hola buenas bienvenidos al canal de ContiWorld vamos a seguir con el Resident Evil Village en tercera persona directamente ya habíamos salido del castillo de Lady Dimitrescu ahora vamos a directamente al pueblo y después del pueblo creo que vamos a la casa de las muñecas directamente o vamos creo que es así por aquí salen mira estos lo podemos eliminar ya vamos a ir cogiendo cositas como los peces los pollos directamente porque vamos a necesitarlos para para eliminar el lo voy a decir para eliminar no podríamos coger también aquí del pozo la manivela que está aquí creo que estaba aquí la manivela vamos por aquí vamos por este lado y ahora y ahora iré a a la parte de arriba vale o sea primero vamos a hacer esta parte vamos a a sacar la pistolita la 19-11 mirar el que está aquí mirar el punto que está aquí tiene te quedas sin ángulo muchas veces de visión pero bueno vale aquí viene el mira por la ventana ahora aquí te sale un lobito es 7-0-8 7-0-4 7-4-8 que raro no me ha salido aquí el lobito hola 10-0-5 10-0-7 10-0-3 10-oh-3 y 10-0-8 10-0-8 y esto 10-0-7 11-0-7 lo pongo aquí no me ha saltado el lobo aquí debería haber salido un lobo pero no he saltado y ahora qué bien quita venga con la mano dos tiros y no lo mato no se lo cree ni él pero ni se ni él se le ha creído ni él habéis visto no me metí un tiro no vamos por este la primera creo que aquí nos encontramos un cerdo que ha sido finiquitado y aquí bueno creo que aquí va a haber un hombre lobo pero no ahí sí lo habéis visto la otra mano no es la buena vamos a pegarle un tiro para que venga esto tampoco es tan malo pero no es tan poderosa y se queda vendido tío se queda muy muy vendido no entiendo por qué no está eliminando con un tiro la mano a unos simples licántropos la mano a los no todo el 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 yo el 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 No lo estoy entendiendo Pero bueno La cosa es que no lo entienda Le pondré más potencia Porque... Más aguita Aquí que hay un gritandro Pero que era Una muñeca de famosa Se dirigen al portal Vamos a ponernos A curarnos Que... Nos están dando muchas Muchas veces Y... 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 No vamos ya tenemos esto una llave lata mierda, debería hablar con el duque todavía no hemos terminado aquí ni de coña vamos a pozo a nivel de pozos ya tendríamos el objeto más dinerito más dinerito ahora vamos por aquí mira aquí y tenemos aquí los pero nosotros vamos aquí a la derecha que aquí hay pollos que pollos me pollos me pollos chatarra para que hay uno no 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 Ahora es directamente Vamos a meterlo en tiro Joder, ya no les veo Ahí ¿Dónde está el otro? Desde el final es mejor ir a cadera, por lo que veo Porque bien no lo he visto Bueno, vamos aquí, que tenemos aquí cosas que recoger Aquí tenemos una llave En este collar de Luisa Ahora vais a ver La llave Collar de Luisa Cogemos la piedra Collar con llave La llave de Luisa No hay espacio disponible Que puedo tirar La munición de pistola No Bien, ya lo tenemos Ahora vamos al duque Vámonos al duque Vámonos al duque Tercera persona me está costando más Me está costando Adaptarme Veo que Pero Emociones Tenía ¿Dónde estás? Vamos a poner la retícula de otro color ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Pues Tenemos un tesoro cogido Ya tenemos la primera Aquí está Aquí está Vamos A comer No me importaría repetir Tengo que tener Este de aquí No se rinda aún Vale Y este me faltaría Solo Un pollo Si así voy Y elimino el pollo De la parte de arriba Tendría ya Lo que es este plato Y este plato Reduce El daño permanente Al bloquear Pues Vamos a vender Todo esto Primero Vamos a vender Todo Esto tampoco lo necesito Y esta Elija sus armas Con cuidado Potencia Ya le hemos metido Más potencia Le he conseguido Nuevas chucherías Gracias por su patrocinio A ver Qué chucherías Me ha conseguido Busca algo En particular Mira Había aquí un maletín No me había fijado En el maletín Bueno Para luego Gracias por su patrocinio Venga vamos A la besita de muñecas Vamos Vamos a la casita de muñecas A ver Qué tal se nos da La casita de muñecas En tercera persona Pam Pam, 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 pam La solución es mía ¿Qué? Ven Tengo algo que decirte Mía ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira Rose Rose Es diferente Ethan Tienes que arreglarla ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Todos me dejaron Incluso Rose No quiero estar solo No puede ser real Venga Venga Son visiones ¿Qué está pasando? El tiempo Y la gente Por la calle Es lo que está pasando Tío Es lo que pasa Eso de que se gire Mola un montón Para que no le vean la cara ¿Sabes? Ven conmigo Ethan Come with me Es una canción De la película Godzilla La primera película Godzilla Americana No japonesa Come with me En esta parte de allí Hay otra cabrita Cuando Directamente Casa de Benevento La casita de muñecas Va a ser gracioso Soberal Y correr del bicho Me va a matar un par de veces Seguro Estoy totalmente convencido Que me va a matar Un par de veces Pero totalmente Mira voy corriendo Y parece que voy andando Este cuadro Que está Mal puesto Luego se rompe Creo que es este Para que se ponga bien Ahora entramos En una ilusión Te he estado Esperando Tanto tiempo Seré mucho mejor Deja que robes Creo que era un vídeo Por favor Quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Espera Y mi arma Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Necesito ¡Vamos! ¿Dónde está baralla? Bien, mentiré No, esta es para cuando la tijera Hay algo que se me pira Pero no No me salta, tío Es una muñeca de mía Tiene que haber algo aquí Pero no me está saltando, tío No me saltaba, tío Que no me acuerdo del número Entonces, por eso Hay que... ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía Es increíble 0, 5, 20 11 0, 5, 29, 11 0, 5, 29, 11 0, 5 0, 5, 29, 11 Ahora vamos a la cajita de música Pues no me acuerdo No me acuerdo casi nada ¿Qué hace esto aquí? No me acuerdo casi nada A ver, ¿cómo era esto, Conti? Creo que este es aquí Este es aquí Que este es aquí Y vamos a... Otro placer No Este aquí Y este aquí No me lo habrá Este va bien De acuerdo Me quiero que yo No me lo habrá No me lo habrá Este aquí No me lo habrá No me lo habrá Me lo habrá Pero mi no joder me equivoco de botón y así bien ahora vamos a la boca quédate cuadro lo veis un rollo de película ahora otro de acá ahora aquí a la izquierda a la derecha es que parece que corre a ver el mejor amigo de Ross a Ross le encanta este cuento lo más importante para nosotros de la abuela el mejor amigo de Ross pero cuento ese sí que me acordaba pero quería cerciorarme la película del anillo bien vamos a por la tijera cortamos con las tijeras esto es muy importante porque si no mueres paso del teléfono hasta que no se vaya por allí no me deja abrir la puerta tijeras estoy comiéndome chuches al mismo tiempo caray, hay cuenta ahí la censura ahí no, ahí sí que no dejo que ponga en la mano una marioneta no cogió no cogió eso si que lo cogió no porque entonces no me la puesto no era por aquí o qué la del medio del helado si que era por aquí porque aquí no es ¿dónde es lo del medallón de latón? aquí no es porque esto es el medallón de latón es allí es aquí lo del medallón de latón es allí ¿Dónde era el medallón de latón? ¿Same un reloj? ¿Un pájaro? ¿Dónde es el medallón de latón, tío? ¿Dónde era? ¿Dónde era, Conti? ¿El medallón de latón? Aquí no es, porque esto es para jonderse en la taquilla Hostias, si esto me lo hacía yo en nada No me acordaba Qué tonto he sido Pero tonto Y nació el bebé gigante Ya vienes por allí Por nosotros no No, por acá Tantaría más Y ahora aquí Cállate, muñeca Vamos Y ahora aquí viene el bebé No, 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 no Venga, date la vuelta Ahora pega un acelerón ¿Nos ha pillado, no? ¿Sí? ¿No os ha visto? No entiendo por qué No entiendo por qué Mira la muñeca No sé cómo nos ha visto Pero bueno Pero bueno Tiene la linterna Lento eso Tiene la linterna Esa linterna mágica Que nadie sabe de dónde Hay gente Hay gente que le hace el quiebro aquí Yo no sé cómo lo hace La verdad Tiene la linterna Tiene la linterna Tiene la linterna Pero no podemos ir a la derecha Para pasar por el hueco Porque lo tiene cortado Tiene un mueble tirado Primero es que lo hemos hecho bien Lo ves de aquí Ya no te dejan Tienes que venir por aquí Desde el camino largo A ver lo que tiene Vamos a abrir esto A poner esto El fusil Y cuando quiera Nos da tiempo No le da tiempo Venga hambre Vamos a la casita muñeca Vamos Vamos otra vez La primera Es aquí Te tengo Todo sería mejor Si Rose No hubiera Puto engendro La segunda Es en el salón En dos sitios Nada más entrar Ahora por la puerta Mána izquierda O En el fondo A la izquierda Entonces hay que mirar Aquí no está Entonces está aquí Y ahora la segunda vez Están dos sitios En la salida a la derecha O donde estaba el ascensor Entonces vamos a mirar En qué posición está Si venimos por aquí Vale Está donde el ascensor Está aquí Jamás conseguirás Salir de aquí Maldito idiota ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¿Se ha acabado? Mía Lo solucionaré todo ¿Qué? Vale Pero antes no nos podemos No nos podemos ir sin 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 coger la muñeca Que está aquí O sea que Más de una vez Y me he ido yo Sin coger la muñeca Y he dicho Luego la muñeca Jolete Bueno A esta parte ya No volvemos a entrar Aquí ya no se puede volver a entrar O sea En cuanto Salgamos de aquí Ya no se puede entrar Más O sea Como suena Hasta aquí En la puerta Esta de aquí Es donde Donde se queda uno ya Que ya no puedes entrar más Porque ya no hay recuerdos Aunque es de la foto Creo Te quedas con la foto Da igual Ya no hay recuerdo Y fuera Joder Pero sí que volveremos En el siguiente vídeo A esta zona de aquí Porque tenemos que eliminar A un jefe que hay aquí Y coger el tesoro Que está En esta Tumba De aquí Que como veis Le falta un trocito De lápida A ver Y ahora lo que vamos a hacer es Coger Un arma nueva La escopeta Creo que está Aquí Y que venga Quien quiera Que vengan todos No tengo prisa No Vamos a ir Cogiendo Todo lo que hagamos Para conseguir dinero Para mejorar Es que los hombres Luego El que le hace Daño de verdad Es la siguiente Magnum La siguiente Magnum Si que le hace Bastante Daño Entonces a lo mejor Perdiendo dinero Porque Voy a perder dinero Eh Puedo 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 conseguir Llevarle la otra mano Que hacen más daño Sobre todo Los licántropos Y aquí Lo que más hay Son licántropos Sobre todo En la siguiente En No en la siguiente Sino Siguiente De la siguiente ¿Vale? O sea Porque el siguiente Es el pozo Y Y en el pozo En En el pozo Digo En lo del El lago Con el pececito Es donde El siguiente Ya cuando Es cuando Es ir Por los lupinos Y entonces Yo creo Que cambiaré De Magnum Directamente En este Puente De aquí Hay Una cabrita También Directamente Vamos a ir Eliminando Tienen que salirnos Más Uy Mira Aquí Un Vamos cogiendo Todo De esto Cuando está jugando Por primera vez Yo Creo recordar Que iba corriendo A saco Con la pistola Y sin disparar A nadie Esto Le resulta Familiar La muñeca Si Le he conseguido Nuevas chucherías Señor Winters Primero Munición Creo que No he cogido Ninguna Bueno Si Señorita Angie Tan adorable Las muñecas De Buen negocio La verdad Sea dicha Vale ¿Dónde Estás? Vale Vale Bueno Pues Tómesé Su tiempo Por favor Vamos a comprar Esto Su armamento Y luego Si hay algo Para aquí Recarga Y aquí No tengo ya Nada De lo del este Espero que vuelva Pues Lo dejamos por aquí Ha sido más lento De lo que yo creía Ha sido mucho más torpe Y es lo que hay Así que Nos despedimos Saludos Y hasta el próximo video